Muy buenas noches, México, saliendo con mucho respeto a las autoridades que hoy se encuentran en este significativo teatro Daniel Ayala Pérez y a este maravilloso público que hoy me acompaña en esta nueva historia de mi vida. Quiero agradecer a la Secretaría de la Cultura y las Artes y a su director, el licenciado Raúl Antonio Vela Sosa, por la invitación a participar dentro del marco de este Otoño Cultural 2012. Reconozco el esfuerzo que hacen por llevar a los diversos foros y escenarios a tantos artistas de nuestra ciudad. Muchas gracias a cada uno del equipo de producción de este teatro Daniel Ayala Pérez, que con su cansancio, lucha, esfuerzo para llevar a cabo este espectáculo, dan relevancia a cada proyecto que los artistas presentan. Quiero agradecer a Rodrigo Pérez Balneiro, a Gabriel Pech, al ingeniero de iluminación y a todo el personal que colabora en este espectáculo. Cuando un recuerdo es puesto al frente es como volver a vivir. Cuando lo compartimos con los demás es vivir de nuevo esos momentos gratos que una vez pasamos con alguien que compartimos. Si contamos los recuerdos y nos hacemos una canción, por supuesto sonará inspiración del maestro Coqui Navarro. Y si lo mezclamos con la interpretación de otro maestro, Víctor Martínez, quien es la voz del corazón, seguramente tendremos la fórmula justa para que nuestra vivencia sea más sensitiva. Quizás se nos erice la piel, pero estoy seguro que nos crecerá el alma, porque la vida es así, llena de memorias que nos hacen vivir el presente y fortalecer la esperanza en el futuro. Si además va mezclado con amor, será aún mucho más, mucho más emocionante. Esta noche, del 14 de noviembre, podremos evidenciarlo en cada tema, en cada nota, con la mezcla de dos grandes maestros de la música yucateca. Y seguro que desde Dubái hasta Yucatán, México, nos hará vibrar nuevamente con cada melodía que escucharemos. Y no dudo que muchos nos miraremos y diremos, ¡qué memoria tienes! Y no dudo que muchos nos miraremos, ¡qué memoria tienes! Y no dudo que muchos nos miraremos, ¡qué memoria tienes! Te juraré que tú sí existes. Y aunque no sé de tu rostro y tu nombre, me muero por abrazarte. La esperanza no será en vano, ya te tendré a mi lado. Te esperaré, cada finito cada día, y te amaré, hasta el final de nuestras vidas. Te esperaré, te esperaré, cada finito cada día, y te amaré, hasta el final de nuestras vidas. Te esperaré, cada finito cada día, y te amaré, hasta el final de nuestras vidas. Te esperaré, mientras yo sueño con tus caricias y tus besos. Te esperaré, es lo que más deseo. Oiga, es lo que más deseo. Y stewards de tus caricias y tus guiónes. en su nombre me puedo y puedo abrazarte y espera no será en vano te tendré a mi lado te esperaré cada día y te amaré hasta el final de nuestras vidas te esperaré mientras yo sueño con tus caricias y tus besos te esperaré eres lo que más deseo te esperaré cada día y te amaré hasta el final de nuestras vidas te esperaré te esperaré viento a tu sueño con tus caricias y tus besos te esperaré te esperaré eres lo que más deseo te esperaré te esperaré muchísimas gracias como escuchamos en su momento gracias de nuevo por ser parte de mi historia hoy hoy es un día hoy es un día muy significativo para mí el estar en un escenario me abre el corazón me abre la mente me abre el alma y libera mi espíritu porque mi esencia es estar en el escenario y estar con cada uno de ustedes por eso por eso gracias por estar esta noche aquí conmigo hemos iniciado con una canción titulada te esperaré de mi productor musical que es Javier Lezama él produjo un disco que también está a la venta pero estaremos hoy haciendo de todo un poco porque estoy seguro que ustedes tienen muy buena memoria y recordarán muchas de las canciones que hoy interpretaremos les voy a presentar a continuación una canción que está en el último disco compacto que está a la venta aquí afuera y esto dice así venid a cargo estoy así no siento no tengo ganas ni nada no estoy cacacrado me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos que querían cantarle al mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes si nadie escucha lo que decimos lo que pedimos en su amor son los cantantes por eso hoy canto solo por cantar sin un motivo de preocupación que los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción hoy canto no solamente por cantar cantar aunque me duele el corazón me da lo mismo el río y el mar el norte y el sur el frío y el calor estoy casi casi no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando me da belleza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos la gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra de nada sirven las ilusiones si una canción jamás tomará parar la guerra por eso hoy canto solo por cantar sin un motivo de preocupación que los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción hoy canto solamente por cantar cantar aunque me duele el corazón me da lo mismo el río que la mar el norte el sur el frío el calor hoy canto hoy canto por cantar sin un motivo de preocupación que los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción hoy canto solamente por cantar cantar aunque me duele el corazón me da lo mismo el río que la mar el dolor del sur el frío el calor el el amor el amor el amor Vamos a continuar ahora con algo de mis compositores preferidos Un compositor cubano llamado Amaury Pérez Que tuve la oportunidad de conocer en la Ciudad de México Y compartir con él, escuchar sus canciones Y ver esa energía aquí compatriota de nuestro amigo Joel Fue algo muy significativo Se me quedó muy grabado esa esencia de lo que sabía Esto se llama Dime Corazón, mi canción preferida Dime Corazón, ¿qué haces? Sí, 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 sé yo que te ha obligado No soltiene la vida de nuestros sueños No se se pierde todo el muro deseo Dime Corazón, ¿qué haces? ¿Qué haces en cuanto a tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco Pero en realidad trato de detenerlo Ay, mi corazón no puedo salvarme Si hay una soledad que quiere a Dios ralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarme Ay, mi corazón bien puede rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Te has confundido en Dios, ya no puedo ignorarte Ya no puedo hablar, solo de preguntarte Dime, corazón Dime, Dios, lo que haces Si la esperanza es más que me haría Si la lágrima es tu herida Si la esperanza es de noche y día Quiero que tú sepas, corazón Más que el mismo todo es fantasía De tronos no encuentro la alegría Es un sueño en el cielo y en el alma mía Ay, mi corazón no puedo salvarme Si hay una soledad que quiere a Dios ralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarme Ay, mi corazón bien puede rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Si has confundido en Dios, ya no puedo ignorarte Ya no puedo hablar, solo de preguntarte Dime, corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón no puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no quiero sacarle Ay, mi corazón bien puede rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Que has confundido en Dios, ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar, solo de preguntarte Dime, corazón Ay, mi 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 corazón Él fue el que literalmente me empujó hacia el escenario A salir a cantar con todos los nervios del mundo Con cámaras de televisión En un programa Que se llamaba En Vivo con Ricardo Rocha Ahí inició esta aventura Y esta pasión por la música Esta pasión por poder interpretar Lo que yo tengo dentro Y lo que plasman otros compositores Esta canción Salud Del maestro Sergio Esquivel Se titula Heridas Gracias por ver el video Heridas, cómo me duelen las heridas que me han crecido aquí en el alma, por las tormentas de la vida. Heridas, que me haces nada, que me lastima, que me hacen daño y me castiga, y que no me dejan respirar. Heridas, mis heridas, me duelen tanto, tanto las heridas, se me hace un nudo en la carta, que no me deja ni llorar. Heridas, cosas de amor, causas perdidas, todos llevamos una herida que no podemos olvidar. Heridas, que me han crecido aquí en el alma, por las tormentas de la vida. Heridas, cómo me duelen las heridas que me han crecido aquí en el alma, por las tormentas que me han crecido aquí en el alma, por las tormentas de la vida. Heridas, heridas que nos separan, que me lastiman, que me hacen daño y me castigan, y que no me dejan respirar. Desfina Mis heridas Me duelen tanto, tanto, tanto las heridas Se me hace un nudo en la cara Que no me deja ni llorar Heridas causas de amor Cosas perdidas Todos llegamos Una herida Que no podemos olvidar Sigue haciendo tantas cosas Hoy tengo el honor de compartir este concierto ¿Qué memoria tienes? Con una asociación Había invitado a una asociación de los soldómodos Pero la intérprete Fíjense que interesante La intérprete Cris Puga Tiene un problema familiar O sea, de salud De la familia Por eso no pudieron estar aquí presentes Porque la licenciada Cris Puga Es la única intérprete en Yucatán Que puede traducir en lengua de señas un concierto He estado siempre luchando por incluir Por hacer una inclusión en todas las áreas A través de la cultura A través de mi música A través de estos grandes ejecutantes Y hoy tengo el gusto De tener a una asociación Que se llama Vivir en Plenitud ¿Están aquí? ¿Existen? ¿Dónde están? Bueno, lo que pasa es que tengo acá Bueno, ahí están Bienvenidos Realmente ¿Quién te dio este aplauso? Me encantaría Que esta asociación La pudiera conocer todo el mundo Alguna vez estuvimos deprimidos Una vez tuvimos algún problema Pues ahí Su directora La señora Alejandrina Escaros Que esta aquí presente Está celebrando también Son 10 años 10 años de estar ayudando A la gente que tiene depresión 10 años de estar ayudando a la gente Que quiere seguir creciendo Que quiere tener una vida real Porque a veces nosotros Velamos nuestra mente Y tenemos algo que Que no Que no Es coherente En nuestra realidad Muchas gracias Muchas gracias Por esta asociación Muchísimas gracias Por estar hoy Y por la gente que está aquí A la gente que está aquí 10 años de estar aquí Y la olvidamos Muchísimos años más Porque lo que se hace por los semejantes Siempre es muy retribuido Voy a interpretarles una canción De un compositor llamado León Viejo Y quiero dedicárselo en específico A esta asociación Además de cada uno de ustedes Esto se llama Solo le pido Adiós Laéis Pues ¡Oh, oh! ¡Pum! Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca fuerte no me encuentre Así muy solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me acojo de la otra mejilla Después de que una tarra me hará nuestra suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Y esos cuantos no se olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marcharse A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor no me sea indiferente Que esos cuantos no se olviden fácilmente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marcharse A vivir una cultura diferente Desahuciado está el que tiene que marcharse A vivir una cultura diferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Hace unos tres meses, en la ciudad de Mérida, me he tomado mi camioneta y no la he recuperado. Bueno, todo esto viene sucediendo a través de acontecimientos que me han enseñado muchísimo, me han ayudado a madurar y donde he podido conocer a los amigos, donde he podido conocer a personas que se ofrecen a llevarme, a traerme, a hermanos que en algún momento me llaman por teléfono. ¿Tienes como ir aquí y allá? Muchísimas gracias. Definitivamente, todo lo que nos sucede en la vida es una bendición. Así que, esta canción que vamos a interpretar ahora, también es muy significativa. Para esta canción, elegí el título de ¿Qué memoria tienes para este concierto? Porque cada una de estas canciones me trae en lo particular algo muy intenso, pero al corazón. Y por eso la quise compartir con ustedes. Esto es de Marielena Walsh y se titula La Cigarra. Esto está dedicado a cada corazón que viene hoy apachurrado o que viene hoy con la alegría de vivir. ¡Bravo, Víctor! Gracias. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias hoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, desplazó el daño bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces desaparecí, a mi propio encierro fui, solo ir llorando. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, desplazó el daño bajo la tierra, igual que el sobreviviente. Tantas veces me mataron, tantas veces me mataron, tantas veces resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del dolor, cantando al sol como la cigarra, desplazó el daño bajo la tierra, igual que el sobreviviente. Tantas veces me mató, cantando al sol como la cigarra. Que vuelve de la guerra, desplazó el daño bajo la tierra, igual que el sobreviene. Que duerme de la guerra La vida me ha llevado por caminos del triunfo, por caminos de la tristeza, de la melancolía, de la alegría Voy a compartir con ustedes una canción que me llevó al triunfo Entre más de 493 intérpretes, solo había un premio para el mejor intérprete Y no es que me va de gloria o quiera presumir Pero gané como el único intérprete mejor del festival Juan Acereto Con una canción de uno de los compositores yucatecos Con más trascendencia y con una enorme capacidad para enamorar corazones Y almas Esto va dedicado a mi madre, que espero que esté aquí en el público ¿Me diste hoy mamá? Gracias Que te amo y que te doy las gracias por todo lo que haces por mí Porque acabo de cumplir 26 años y me sigue cuidando Entonces, gracias mamá, muchísimas gracias Te lo agradezco al público Gracias 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 a Dona Alejandra Que está pasando por Que me animan Y a todos los que me animan Y a todos los que trajeron Y a todos los que trajeron sus camiones con 600 personas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias También a Isaac Cortés Aguilar Aguilar El ingeniero de sonido Y a todos los que trajeron el sonido O sea Está Está Todo un gran equipo De colaboradores de este teatro Quiero agradecer también a Televisión Global Porque este concierto Ustedes lo podrán ver en una repetición a través de internet en www.televisionglobal.tv www.televisionglobal.tv a partir de mañana y a qué memoria tienen a partir de mañana, lo podrán ver. Y bueno, al director del teatro, Daniela Yara Pérez, al maestro Sergio Carrillo, por todas las facilidades que le brindó a Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, quien viene de la SECAI, haces el cargo de que todo esté muy bien aquí, a todos los medios de comunicación. Fui a muchísimas entrevistas, fui a dos. O sea, sí, porque normalmente son una o tres fiados. Bueno, siempre es bueno ver qué es lo que sucede en mi carrera, porque me hace reflexionar mucho. Quiero darles las gracias también a Conan Cona, porque ella fue un que me ayudó y que va a esta entrevista, que vea aquí, que el periódico, que nos dice muchísimas gracias. Muchas gracias a Maribel Echeverría, quien es el asistente de este concierto. Muchísimas gracias, Maribel, por estar aquí junto con nosotros. Quiero también agradecerle a Margarita Lara. Ella siempre está pendiente de que yo tenga flores, un marrón, mi agua, mi jarra, todo. Una jarra de agua, ¿eh? Y gracias, Margarita Lara. Y, en fin, a todos, todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo, que tuvieron una buena memoria y vinieron hoy a escucharnos. Vamos a continuar ahora. ¿Qué sigue, maestro? Una canción que también es de mis preferidas. Y aquí, don Alejandro Medias Caroz puede ayudarnos. Este es de Gilberto Santa Rosa. Se llama Si te dijeron. Escuchen la letra. Me encanta. Si te dijeron, que desde el mismo día que te fuiste, ella y yo a mi vida no te vi de miedo. Llego a la casa justo en el momento de tu despedida, con despedida. Sin preguntar, abrió la puerta y entró en mi alma. Se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia. Y hoy me acompaña, sin preguntar, que está conmigo a cada instante, y a todas horas, todo mi miedo. Pues como sombra me persigue, no me deja sonar. Me conocía, sabía todo, fuiste tú, quien le contaste. Y al verme solo, no dudó en aprovecharse. Vino a buscarme. Y se siente en la mesa, y me acompaña en el café, y contomple en silencio, tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti, si te dejé de pensar, y me sigue y me lleva hasta el cuarto, y me dice, que tengo que olvidar. Y se llena en la cama, y siento su respiración, que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Y luego la voz sonreír, y luego se muerla de mí, y se acerca y me dice al oído, que me olvide de ti. Y se siente en la mesa, y se siente en la mesa, y me acompaña en el café, y contemple en silencio, un retrato en la pared. Luego pregunta por ti, si te dejé de pensar, y me sigue y me lleva hasta el cuarto, y me dice, que tengo que olvidar. Y se siente en la cama, y se siente en la cama, y siento su respiración, que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Y luego se muerla de mí, y luego la veo sonreír, y se acerca y me dice al oído, que me olvide de ti. Y hoy te encuentro, y me confiesas, y aún me quieres, que aún me excederías, y me preguntas, ¿Quién es esa, que hoy me acompaña, tú la conoces, ella es, la soledad? Y ahora, y ahora, y ahora. Muchas gracias. Bueno, siempre, esa soledad siempre va acompañada de momentos difíciles, pero también de momentos felices. La vida está construida de momentos difíciles y nuestra mente se encarga muchas veces de transformarlos en momentos turbios y en momentos que nos llevan a una desesperación que no tiene sentido. Es importante que día a día tratemos todos de incluir en nuestra vida todas las cosas positivas y todas las cosas que nos abran el alma. Así sea el dolor, así sea las lágrimas, especialmente una sonrisa. Me gusta sonreír mucho, me gusta estar siempre, siempre, siempre de buen humor. Bueno, no muchas veces lo logro, pero siempre estoy de buen humor. Tanto de estar, lucho por estar día a día, de estar de buen humor y de ver las cosas siempre positivas, siempre positivas. Evitar el no puedo, evitar el qué va a pasar. Es adelante siempre. Ahora quiero dedicarles esta canción, una canción de Loti de hace muchos años, muchos años. Felipe Gil es el autor de esta canción que se llama La Felicidad. La dedico a los hijos. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¿Quién tiene más miedo? El niño que teme en la noche O el hombre ignorante Que teme su suerte Usted te ve estas cosas Y dice, ¿por qué? Yo digo las obras Y digo, tal vez La felicidad no es un pueblo La felicidad no es un lugar La felicidad es una forma de navegar Por esta vida que es la mar La felicidad es una forma de navegar Por esta vida que es la mar Ayuda a mí La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad es una forma de navegar Por esta vida Por esta vida Es la mar La felicidad La felicidad es una forma de navegar 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 por personalidades, personalidades, tres yugatecos y un cubano, personalidades que, bueno, perdón, dos yugatecos con un campechano y un cubano, por eso es muy bien maestro, ¿por qué? porque dentro de todos los músicos, dentro de todos, son los mejores, o sea, son parte de los mejores porque realmente existen muchísimos más que son mejores, trabajo hoy con ellos porque así me asignó la felicidad y quiero presentarles ya suficiente al maestro Juan Palazzo Sánchez, quien es mi director, Juan Palazzo Sánchez, quien es mi director, quien es mi director, él es sin campechano, un aplauso bien fuerte, en la guitarra tengo al maestro Alejandro Trejo, un culposo, el desplazamiento de los mejores, muchas gracias Juan Palazzo Sánchez, que es este año. Otro yugateco que viene desde la Ciudad de México, que se sigue abriendo camino y que cada día cosecha triunfos y más triunfos y afortunadamente lo tenemos el día de hoy, porque cada vez se hace más famoso y le va a ser más difícil venir a la Yucatán. Él es el maestro Víctor López. Muchas gracias Víctor. Yucateco. Y aquí tenemos a uno de los que no menos conocido. ¿Cuántos años llevas acá? ¿25? ¿7 años? ¿Seguro? Yo te veía desde hace mucho tiempo. Bueno, legalmente son 7. Él es de Cuba. Joel Dorta. Y bueno, escogí a estos músicos porque me pareció una buena mancuerna, aunque mancuerna es de dos, ¿verdad? A un buen equipo, un buen equipo de trabajo. Afortunadamente tengo el gusto de conocerlos y de estar con ellos. En otra ocasión me han visto con otros músicos y se me verán porque no voy a parar. Pero hoy estoy, acabo de ser todavía más feliz. ¿Saben quién está conmigo? A mi hijado a quien adoro. Juliáncito Gómez. Un aplauso para mi hija. Gracias por venir. A su papá, a su mamá. Muchas gracias. Ahí están ellos. Ahí están ellos. Hola. No los veo mucho, pero... Los amo. Los amo. Definitivamente. Miren. Tengo amigos. Realmente amigos. Tengo músicos excelentes. Tengo un trabajo que me hace trabajar muchísimo, pero me gusta mi trabajo. Tengo... Muchísimas cosas que darle gracias a Dios. Que cuando lo reflexiono, tengo muchísimas cosas más de las que tal vez haya pedido. Las cosas van llegando cuando uno definitivamente las va buscando, pero también estoy consciente de que agradecer es el secreto de la vida. A ver, a ver, ¿qué les parece esto de Violeta Parra en compañía del maestro Alejandro Trago. Gracias. 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 Bueno, este concierto se llama ¿Qué memoria tienes? La idea principal era recordar muchas canciones de diferentes artistas que ya se habían escuchado desde los años 60 hasta 2012, pero ocurrió un fenómeno de transparencia dentro de todo lo que es nuestra vida política en Yucatán Y tuvimos que cambiar todo, 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 todo el programa Pero le doy gracias a Dios y le doy gracias a la vida que me permite estar con ustedes Esta es una canción que lleva el título de este concierto ¿Qué memoria tienes? de Guillermo de Anda Que la escribió en 1959 Es una canción que mi compadre Julián Gómez me enseñó hace muchísimo tiempo y que la requinté y que se intercaba en su irse a tocar con nosotros Pero digo, pero es que haya arreglos del maestro Palacios que es campechano, pues entonces el otro que es yucateco, entonces ya allí será para otra ocasión Esto se titula ¿Qué memoria tienes? En un arreglo del maestro Juan Palacios ¿Qué memoria tienes? Hoy que te encontrarás No recuerdas nada ¿Qué memoria tienes? Hoy que vuelvo a verte No sabes quién soy Tanto que soñara Cuando te encontrará Volver A quererte Y en vez de tus brazos Hoy haces pedazos Mi fiel corazón Dios te lo permita Que nunca en la vida Tengas una pena Porque si la tienes Porque si la tienes Sufrirás contigo Mi desilusión No te lo reprocho Tan solo te digo Adiós para siempre ¿Qué memoria ¿Qué memoria tienes? ¿Qué memoria tienes? Hoy que vuelvo a verte No sabes quién soy ¿Qué memoria tienes? 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 Hoy haces pedazos Mi fiel corazón Dios te lo permita Que nunca en la vida Que nunca en la vida Tengas una pena Porque si la tienes Porque si la tienes Porque si la tienes ¿Qué memoria tienes? ¿Qué memoria tienes? ¿Qué memoria tienes? Si hoy te vuelvo a verte ¿No sabes quién soy? Gracias, ahora hablamos amores, desamores, ya saben todas esas cosas que suceden en nuestros corazones y a veces no tomamos las decisiones correctas, a veces sí, y a veces decimos, ¿qué hago? ¿cómo lo hago? Pero no cabe duda que en algún momento de la vida siempre hemos estado enamorados. ¿Ustedes han estado enamorados en alguna ocasión? ¿Una o más veces? Ah, bendito sea Dios, que son muchas, siempre. Vean, esto es una muy buena respuesta, hay que estar enamorados siempre. Mamá, por favor. Hay que estar siempre enamorados, hay que enamorarse de nuestra profesión, hay que enamorarse de nuestra pareja, hay que enamorarse, pues cada uno tendrá en su cabeza algo, ¿verdad? De qué enamorarse. Esta es una canción de Alejandro Lerner que dedico a cada uno y a cada una de ustedes. Y con esta canción les digo qué memoria tienen para venir el día de hoy. Y les doy las gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a Carlin Escalante también, que es asistente de producción y dirección escénica. Y quiero además pedirles, por favor, un fuerte aplauso para todos los del teatro que elaboran en este gran recinto. Daniel Ayala Pérez, muchísimas gracias a Televisión Global, Televisión Global es la respuesta. Muchísimas gracias a Oscar. Y quiero pedir un fuerte, pero muy, muy fuerte aplauso, porque como siempre digo, si no les aplauden, luego su autoestima baja, ¿verdad, don Alejandrina? Estos músicos internacionales, yucatecos, campechanos, yucatecos, gracias, muchísimas gracias por los ensayos, por su compañía, por compartir un refresco entre todos, una pisa, ¿sí? Porque estábamos corriendo y espero que se oiga fuerte, por favor, así se lo merecen. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias, Joel, muchas gracias, Víctor, Alex, Juanito, muchísimas gracias, Carline, muchísimas gracias, Pablo, se me olvidaba Pablo también. Y quiero decirles que a la salida del disco, a la salida del disco, oye esto, a la salida del disco... No puedo negar que me emociono. A la salida del teatro, pueden ustedes comprar un disco que se llama No Puesto Está Perdido, en donde además de donde viene, hoy canto solamente por cantar, solo le pido adiós, donde está la cigarra, donde está la felicidad, donde hay muchísimas canciones más, pueden ustedes comprarla ahí, en la puerta del teatro, pero no afuera, adentro. Y ahí estoy también filmando autógrafos con las cinco televisoras del país, pero me quedé con Televisión Global. Así que... Ahí están los listos, y con una sesión... ...de Alejandro Lerber, que se llama Amarte Así. Amarte Así Amarte Así Amarte Así Amarte Así Entregándome al destino que elegí Amarte Así Y que estés en mi camino y yo en el tuyo y compartir Amarte Así 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 Hasta morir Hasta el fondo de mi alma amarte así Así Hasta morir Amarte Así Ni la eternidad me alcanza Para agradecer que hoy puedo amarte así 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 Así, hasta morir y la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amarte. Hasta fundirme en este amor, hasta llenarme el corazón, amarte así. Amarte así, amarte así. Amarte así, amarte así. Amarte así. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Les agradezco su estancia. Gracias. 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 Muchísimo gusto. Yo puedo cantar hasta que, igual que Vicente, igual que todos. Gracias. 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 mis maestros, todos los maestros de enseñanza musical del estado. Les mando un fuerte abrazo. Les digo que los quiero y que siempre estaremos para ayudarles. Ahí estaremos siempre con ustedes. Ahí estaremos siempre con ustedes. Gracias a mis maestros. Ya había uno que otro por allá. No alcanzo a distinguir. Si los camiones eran rentados, ¿por qué se fueron? Veo así, medio vacío todo. Bueno. Bueno, esta canción, si quiere usted decir algo. ¿Quién está usted ahí? Osh Madariaga. Ya lo descubrí. Un saxofonista. Además, maestro de enseñanza musical, un gran saxofonista. Bien, pues, ¿cómo fue eso? Díganlo, por favor, porque siempre estoy afuera y nunca lo oigo. Ni modo, maestro. Otra. Gracias. Con muchísimo gusto de la compositora de Yucatán, Angélica Balado. Una canción que se llama, hoy entrego todo. A contraluz de la razón, cada sensación está en el flash de tu mirada. Es un chispazo de calor, un golpe de amor que en dos segundos me traspasa. Cada caricia de tu piel sube hasta la sed que me despierta tu llegada. Es como un trago de licor, ola de calor que me persigue y que me atrapa. Y cada beso me despierta noche y día, me va dejando sin aliento. Tus manos saben despertar la poesía para ponerle fin al cuento. Ven, lo que siento es culpa mía, la verdad hace tiempo lo quería. Más allá de jugar a la princesa y al ladrón, hoy entrego todo por amor. A contraluz de la razón, cada sensación está en el flash de tu mirada. Es un chispazo de calor, un golpe de amor que en dos segundos me traspasa. Y cada beso me despierta noche y día, me va dejando sin aliento. Tus manos saben despertar la poesía para ponerle fin al cuento. Ven, lo que siento es culpa mía, la verdad hace tiempo lo quería. Hasta allá de jugar a la princesa y al ladrón, hoy entrego todo por amor. Por amor, lo que siento es culpa mía, la verdad hace tiempo lo quería. Más allá de jugar a la princesa y al ladrón, hoy entrego todo por amor. Nunca privлем o cont활 powder que vierte con atrás de la princesa y al ladrón, hoy entrego todo por amor. Hasta allá de jugar a la princesa y al ladrón. ¡Claro que la modificó la princesa!! HHostia y el padre, Ch Testament en las palabras de la princesa, Día,innito también ha oído, si la MAYA están ahead de la pura política y este time no querida. Televisión Global Televisión Global.tv